Muy bien, estamos tratando sobre la parte de documentación de recursos, y les comentaba que el PHP y PAN es una herramienta muy buena para esta finalidad, y empezamos aquí a hacer una pequeña documentación, vamos a hacer una sumarización de todo lo que podemos hacer aquí con esta herramienta, y déjame refrescar la página porque seguramente me va a pedir para loguear otra vez, bueno, podemos darle un split y hacer la división por subnets o subredes que a nosotros nos guste, y ahí estaba comentando que la cantidad de subredes depende de cuántas zonas nos toca atender, a veces tenemos 10 zonas para implementar el IP, y ahí podemos hacer ya una división inicial por 10 subredes, y aquí tenemos una división de 16 subredes diagonal 36, pero como estamos ya haciendo una documentación de red, es importante ya pensar también en los próximos años, entonces hoy en el día de hoy tengamos 10 zonas para atender, y pasado 5, 10 años, sean 20, 30, entonces ya tenemos que pensar también en la expansión, en la escalabilidad de los recursos, para que ya podemos dejar esa reservación de planificación para los años futuros, entonces voy a elegir un 32 subnets o subredes de diagonal 37, vamos ponerle aquí como ciudad, que es el nombre de la subrede, y ahí me va a crear ciudad 1, 2, 3, 4, 5, hasta 32, ok, yo puedo apartar uno de estos rangos, para documentación interna, para direccionamiento de servidores, de servidores, de routers, de punto a punto, una recomendación así que no sé si podemos llamar recomendación, es no usar para direccionamiento de infraestructura crítica del ISP, la parte inicial del intervalo, y eso tiene un fundamento, porque muchos que hacen ataques de negación de servicios suelen hacer el scan por el bloque IPv6, y seguramente empezarán a hacer el scan por el inicio del bloque, entonces si usamos esa porción inicial del ramo para direccionamiento de recruiters, servidores, de routers, servidores web, nombres de dominio, puede ser que se les descubra la IP, es posible que les encuentren su IP y manden ataques de negación de servicios, entonces que podamos hacer ahí una elección de los rangos para esta infraestructura crítica. Y después obviamente podemos elegir aquí, después podemos elegir aquí cuál es la ciudad o cuál es la subred que queremos trabajar, y crear las subredes de utilización, que sería la subred para asignación por DHCP o por PPOE, como quieran, o por 464XLAT, y eso va a depender, obviamente, del proyecto de ustedes. Una información muy interesante es que PHP y PAM es un software libre open source, y el software que se usan en la subredes son open source, PHP y PAM.net, este es el software. Vamos ver. Download. Download. No me muestra aquí cuál es la versión. No están me muestra aquí cuál es la versión. No estoy muestra aquí cuál es la versión. 1.4, probablemente. 1.4, probablemente. 1.4, posiblemente. Por ese tweet que compartieron. Se puede instalar directamente por ese tweet que compartieron. Se puede instalar directamente en un servidor web, como Apache PHP, más SQL, más SQL, como también se puede instalar por Docker. Es muy rápido la instalación por Docker, para los que ya saben, conocen y utilizan el Docker. Para quien ya conoce, ya usa el Docker, solo con una línea ya está instalado, instalado, funcionando para que puedan empezar a documentar sus redes. ¿Alguna pregunta sobre lo que es PHP y PAM, documentación de recursos? Para que podamos avanzar para el próximo tópico. Esto es, antes de avanzar para el próximo tópico. ¿Alguien? Bueno, vamos a hablar un poco, entonces, empezando con lo que es CIT. Como ya hablaba Ale, cuando se refería al NAT64, el NAT64 provee una identificación de Estado. Ya el CIT es completamente sin Estado. Entonces, vamos a hablar sobre las ventajas, como utilizarlos, que provee el CIT en el concepto de datacenters, también para aquellos que quieran hacer sus datacenters con IPv6, solo IPv6. Bueno, ¿qué es el CIT? ¿Qué que es el CIT? El CIT es el Stateless IP ICMP Translation. El CIT es el Stateless IP ICMP Translation. Entonces, la traducción, podemos decir así, es bilateral de los dos lados. Vamos a tener tanto de IPv4 para IPv6 como de IPv6 para IPv4. Y tenemos un diagrama que está en el sitio de Joule, que es la herramienta que vamos a usar. Y ahí, en el lado derecho, tenemos una red 100% IPv6. Y en el lado izquierdo, perdón. Este dispositivo, representado por la T, y en esa red, este traductor hace la tarea de rota por defecto de la red IPv4 y también rota por defecto de la red IPv6. De esa manera, los hosts en IPv6 pueden tener conectividad a los hosts en la red IPv4 y también a la mano reversa. De igual manera, la dirección opuesta, o IPv4 puede acceder normalmente a lo que es IPv6 y las traducciones. Y las traducciones, podemos decir así que son traducciones literales. Lo interesante de saber del sitio es que con solamente un diagonal 96 o un barra 96 podemos representar todo el bloque de direccionamiento presente en IPv4. Porque el IPv6 por completo tiene 128 bits y cuando restamos los 96 tenemos 32 bits, o sea, los 32 bits de hosts en esa red diagonal 96 representaría todo el ramo de direccionamiento IPv4 existente en el mundo. Obviamente aquí se está usando un diagonal 120 para representar un diagonal 64. Y en ese escenario, la propuesta es que la traducción pueda ser, por así decirlo, transparente. El host que envía el paquete no sabe que está enviando a un dispositivo que tiene una pila de direcciones o una pila de enderezos de protocolo IP diferente al original. El host en IPv4 va a enviar un paquete a una otra dirección IPv4, pero ese dispositivo que es el traductor va a encargarse de traducir lo que son estos paquetes a IPv6 y le va a enviar a la dirección correspondiente en IPv6. Y el host en IPv6 de igual manera, al enviar un paquete al lado de la red que está representado por las direcciones IPv4, estará enviando el paquete a una IPv6. Y el traductor en el medio del camino va a encargarse de hacer con que todo pueda funcionar de manera transparente. Entonces, eso fue un recurso, una técnica creada para permitir la coexistencia entre los dos protocolos IP, principalmente ahora, que deberíamos estar hablando más de IPv6 y de IPv4. Y ciertamente eso iba a pasar o va a pasar en algún dado momento que los servidores obtendrán IPv6 y ya no tendrán IPv6 y ya no tendrán IPv4 para ser encaminhada. Y vamos continuar a tener la necesidad de que los dispositivos IPv4 sigan accediendo a estos contenidos. Y ahí entramos en el concepto de SIT para Datacenter. Esta técnica fue descrita en la RFC 7755. Es una técnica muy similar a la técnica anterior de SIT, solamente, pero consiste en hacer también traducciones sin estado, pero con especificación de dirección. O sea, podemos decir que una dirección IPv4 se va a mapear a una dirección IPv6. De esta manera, podemos tener un servidor web o un servicio que esté hospedado en la red en la nube, que tenga una entrada de NSA correspondiente a IPv4, pero el servidor mismo no tenga una IPv4 literal, tenga solamente IPv6. Y el traductor se encargará de recibir dichos paquetes solicitados que vienen de redes legadas en IPv4 y traducirá estos paquetes IPv6 y les enviará al servidor web. Y tenemos un ejemplo de eso que es muy claro. Meta, actualmente, la donna de Facebook, Instagram y todo eso ya tiene todo su data center en IPv6. Y les comento que si ustedes tienen o usan solamente IPv4 en las redes de ustedes, 100% del tiempo que están pasando por algo de traducción para acceder a los servicios de Facebook. Y eso se refleja en una mejor conectividad cuando entregamos IPv6. Pergunta. Bueno, mi pregunta es si hay un traductor as a service actualmente que tenga todo el blog IPv4 público traducido. No que él acepta. No que él acepta. Y estoy intentando entender cuál sería la aplicación para eso. Y entonces, si es público, todos podrían consultar ahí al bloque público. O sea, yo entiendo lo que ustedes están explicando ahora para un escenario interno donde tenemos nuestro traductor para nuestro blog. O sea, yo entiendo como si esto fuera público, entonces sería accesible para todos. Porque obviamente consume tráfico, porque naturalmente consome tráfico largura de banda. O sea, un servidor en Cloudflare que hace... Pero son estas traduciones. Tenemos que poner ahí la IPv4 y la IPv4 y la IPv6 para el cual va a ser traducido en el sitio. Y estoy pensando ahora si hubiera un traductor público, si pudiéramos descargar una instancia y tener una copia dentro de una instancia y tener una copia ahí y no hacer todo ese camino. Y para todo sería la misma cosa porque para cada IPv4 público tendría su IPv6 traducido. Sí, es una buena idea. Tener una imagen pre-configurada allí, que uno solamente le cambia allí el diagonal 96. Entonces, si quiera usar el escándalo también no hay problema. Y funcionaría. Y ahí tenemos un diagrama también del sitio de JOO de cómo funciona el proceso de sitio para ambiente de data center. Tenemos allí un host que es completamente en IPv6, está conectado a una nube, que es la red en IPv6. Y tenemos el S6, que es el servidor web, que tiene solamente dirección IPv6, solamente. ¿Ok? ¿Cierto? Y abajo tenemos un host en IPv4, que es el N4, está conectado a una red en IPv4, que pasa por el VR. VR significa Border Relay, que es el nombre que se da al dispositivo que hace esta tarea de traducción. Y el Border Relay tiene su tabla EAM. Es una tabla implícita de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Y eso permite que un paquete con origen en una red IPv4 llegue, obviamente, al VR. Y al llegar allí, en la tabla referencial, se convierta a un paquete en IPv6 y se transforma en un pacote IPv6 y es encaminado a la red interna al servidor que tiene esa IP configurada. Es un concepto bien simple de referencia entre direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Y ahí tenemos un detalle interesante. En las zonas autoritativas vamos ocupar configuraciones de IPv4 y de IPv6. configurado en el servidor web o en el servidor de correo o en el servidor de e-mail o en el servidor de servicio que podamos estar ofreciendo a un tercero. Y en la entrada a DNS IPv4, la IP que estará configurada allí será la IP del Border Relay. Será ese IP, la IP del Border Relay. Porque el Border Relay estará recibiendo estas solicitudes y haciendo la conversión, la traducción a IPv6 para que el contenido se pueda descargar. Se pueda hacer el download de los contenidos. Microfone. Microfone, por gentileza. Y como afectaría eso a los SSL de los servidores? Tendrá que crear los certificados correspondientes. Criando los certificados funcionan. El mapeamiento puede ser realizado por la RFC 6052, donde reservamos un diagonal 96 de nuestro segmento que nos ha dado LACNI para que podamos entender esta traducción. Lo que es interesante también es que, en el VR, también tenemos la traducción reversa, como les había comentado. O sea, en el S6, yo puedo darle un ping a cualquier dirección pública en IPv4, que ese ping se traducirá por el sitio normalmente. Entonces, el Web Server también tiene conectividad a las redes IPv4, que son legadas. Un mismo VR, un mismo Border Relay, puede gestionar distintos servidores web, distintos servicios en el datacenter. Como nos dimos cuenta, tenemos allí una tabla de AM, que es la tabla de direcciones explícitas. Entonces, en la misma tabla podemos agregar cuántas IPv4 nos sea necesario a cuántas IPv6 nos sea necesario. Entonces, con un mismo Border Relay podemos tener gestión de múltiples servidores adentro de la red, así eliminando la necesidad de tener direcciones IPv4 literales configuradas en los servidores. Más allá de, obviamente, proveer la conectividad de redes IPv4 a servidores o a servicios en IPv6, estamos eliminando la necesidad de configurar una otra pila de direcciones IPv4 en el mismo servidor web. Y eso también es interesante y nos ayuda muchísimo. Y ahí tenemos una traza de paquetes. ¿Cómo funcionaría? El N4 quiere acceder al contenido que está en el S6. N4 envía el paquete con la dirección de origen, su propia dirección. Y la dirección del destino IPv4 es la dirección del Border Relay. El Border Relay recibe ese paquete, abre la tabla IAM, identifica cuál es la dirección IPv6 correspondiente al IPv4 que recibió el paquete, hace la traducción y la envía hacia adentro, al destino IPv6. Y al contrario, pasa lo mismo. El servidor web o el S6, para contestar la solicitud abierta, le va a contestar a una dirección IPv6. Pero vean que en la dirección IPv6 tenemos la dirección IPv4 pública, o la dirección IPv4 de quien hizo la apertura de la conexión. Y con eso el paquete va a llegar al Border Relay, que va nuevamente hacer la traducción, eliminar lo que es porción de red en IPv6 y encaminar el paquete sobre la red IPv4. Para el usuario es completamente transparente, totalmente transparente. Él no sabe que está pasando por una traducción, porque es completamente transparente. Incluso un ping, ICMP, eco-request, eco-reply, si el N4 le da un ping al IP del Border Relay, quien le va a contestar va a ser el S6. Porque hasta el ICMP se traduce, de hecho, si el ICMP significa stateless IP, ICMP, translator, entonces hasta el ping se traduce, es muy transparente. Vamos a darle una mirada en cómo funciona eso, creo que ustedes ahí tienen el enlace ese. Este enlace es muy interesante porque tiene... Déjame darle un clic para ver si abre. Sí, aquí en este enlace tenemos todos los comandos que usamos para poner este laboratorio en marcha. Todos. Desde la parte de instalación del PHP y PAM, para aquellos que quieren se aventurar con el Docker y PHP y PAM. Sobre la instalación del JOOL, sobre el DBAD, también la configuración del JOOL para el SISDC y para el 464. Obviamente, vamos hacer un repaso de todo eso y también del BAN 9, que ya vimos aquí. La fortuna de escuchar el amigo Alejandro por la mañana, cuando explicó todo sobre cómo funciona el DNS-64. Tenemos aquí el link para que ustedes puedan revisar, pero vamos a darle una mirada en el laboratorio. Para los que no conocen, les presento PINETLAB. Es una herramienta open source para laboratorios, muy interesante, muy visual, muy práctica. Descarar las imágenes, subir para la máquina virtual y comenzar a funcionar el laboratorio. Aquí está nuestro laboratorio. Tenemos aquí un montón de cosas, pero ahora no vamos enfocar en esta parte del laboratorio. Es el sitio DC y el web server que está en IPv6 only. Yo les voy a mostrar a ustedes el web server. Les voy a dar un clic solo para que ustedes puedan ver. La clic de ese web server. Les voy a mostrar que no tenemos nada. Aquí será un poco difícil de ver. Es un poco difícil de ver con estos slides que yo estoy mostrando, pero no tenemos nada de IPv4 aquí. Apenas IPv6. Les voy a dar otro console terminal que está en IPv6. Les voy a dar otro console terminal para que ustedes puedan ver mejor. Este es el servidor web. Este es el servidor web. Les voy a poner un poco más grande así. Creo que está en IPv6. Vamos colocar un poco mayor para que ustedes puedan ver mejor. Un poco más hacia arriba. Un poco más para arriba. Aquí tenemos solamente IPv6. No tenemos nada de IPv4. Absolutamente nada. Incluso si ustedes le damos ahí HTTP, en el navegador web de ustedes, con ese enderezo de IPv6, podrán acceder directamente a la página web que tenemos ahí. La página web. Nada más dice IPv6 only HTTPd. Esta es la página web. Y en la página web, tenemos el servidor web, tenemos el IPv6 y la página web. Nada más. Las rutas de IPv6, claro, para tener conectividad. De hecho estoy conectado por SSH directamente por la IPv6, porque aquí en el IPv6, tenemos IPv6 globales para que podamos acceder. Y aquí tenemos el acceso. Aquí en el sitio, en el sitio, déjame darle un poco más también. Dejen aumentar un poco para que ustedes puedan ver un poco mejor. Aquí tenemos el Joule. Voy a darle el comando JouleStatsDisplay. En ese comando podemos ver la cantidad de paquetes recibidos y traducidos. En el Joule. En el Joule. De hecho, aquí está nuestra página web. Aparece como lab.telecomentrenamientos.com 2.8080. Este dominio tiene solamente una entrada A. Tiene solamente IPv4. Justamente para que podamos hacer la prueba si funciona la traducción. Y aquí le damos nuevamente el JouleStatsDisplay. Podemos ver que el JouleStatsDisplay vemos que hubo un aumento. Fiz la traducción. Los comandos para hacer eso funcionar. Pero ¿cómo se hizo funcionar eso? Después de la instalación de Joule. Aparecen ahí. Después de la instalación de Joule. Sit. Son cuatro, son tres comandos. Son tres comandos. Ok. Tres comandos. Subimos el módulo. Subimos el módulo. JouleStatsDisplay. JouleStatsDisplay. Punt 6. Vamos a identificar cual es el módulo usado por el Joule para traducir los paquetes entre 6 y 4. Y en el JULSIT AMT, que es el explicit address, vamos a identificar cuál es el IPv4 que va a recibir las solicitudes y a qué dirección IPv6 vamos a hacer la traducción. De hecho, aquí en el laboratorio usamos la dirección 192.168.250.18. Y ese dirección no existe en ningún lugar. No está configurado en ningún lugar. O sea, cuando yo configuro ese dirección en el mapa de direccionamiento explícito del sitio, el JULSIT automáticamente envía de un lado hacia el otro la traducción. Y eso funciona de manera transparente. Y aquí tenemos la dirección global IPv6. Estamos con una dirección privada y tenemos un redireccionamiento de portas de 80 a 80, que estamos usando aquí en la prueba del web server, al puerto 80 del Apache. Pero de igual manera funcionaría con direcciones públicas explicitadas aquí. Claro. Ficó claro? Esta parte del SIT es bien tranquila y bien resumida para que podamos entender el son. Son tres comandos para que pongamos a funcionar. Y cada IP nueva solamente darle nuevamente el comando JULSIT AMT ADRI. ¿Qué podemos acceder por IPv4? No sé si ustedes conseguen ahí ver. Tengo una herramienta de Google Chrome que me dice que estoy accediendo por IPv4. Ok? Y ahora voy a tomar esa dirección en IPv6. Y ahora voy a pegar este enderezo IPv6. Y ahora estoy accediendo al mismo servidor web directamente por IPv6. Y aquí en la herramienta de Google Chrome aparece que puedo acceder por IPv6. En resumen, para resumir, el servidor web tiene solo IPv6. Este servidor tiene solo IPv6. Nada de IPv4. El SIT hace la traducción de lo que viene de afuera hacia adentro y de lo que sale también. Podemos hacer aquí una prueba. Vamos hacerle un ping. Vamos dar un ping. Un ping. 8888. Déjame ver aquí. P address show. Vamos ver si es el mismo. Vamos ver si es la misma cosa. No, no es la misma. No es el mismo. No, ese es otro. Este es otro. Aquí. 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 Yo debería hacer el ping por el rango utilizado para el Jules SIT. Aquí. Este intervalo. Que fue el rango determinado para la traducción. Para que ustedes puedan entender. Para que ustedes puedan entender. Yo le di un ping con el intervalo utilizado para la traducción. Y al final, yo puse un IPv4 literal. 8.8.8.8, que es la DNS, que es el DNS de Google, todos ustedes ya conocen. Y automáticamente se transformó en IPv6, o sea, hizo la conversión de IPv4 para IPv6, de decimal para hexadecimal, y tenemos ahí un ping de un host en IPv6 a un otro host en IPv4. El paquete sale como IPv6, el Border Relay hace la traducción para IPv4 y envía para la red. ¿Alguna duda en este tema de SIT? En la traducción, por favor, identifiquense. Buenas tardes, soy Rodrigo, soy de Bolívia. Estaba viendo en el gráfico de redes, que aparece en el simulador, la máquina que tiene el software SIT, está funcionando de alguna manera como un roteador de cierta forma, de redes, pero me quedaba la duda si era posible hacer rote-n para ver si está visto por el kernel o no. O sea, que el software, el Joule es el que estaría haciendo como un, lo vi configurado como un filtro o algo así, que está funcionando como un filtro para el kernel. Aquí en Joule tenemos, obviamente, conectividad en IPv4, porque ocupamos recibir desde afuera IP-6, y tenemos la conectividad en IPv6. En el servidor web, en el comando IPv6, no me sale absolutamente nada, porque no tengo absolutamente nada de IPv4. Todo de roteo, de conectividad, todo me hace el duro. Y aquí como preguntaste, ya me preguntaste, ya me preguntaste, ccctl.com. Aquí yo tengo el IPv4 forward, y el IPv6 forward. ¿Dónde está? Me perdi. No, ya me perdi, no sé dónde está. IPv4 forward e IPv6 forward. Es un router, tiene que ser un router, porque tiene que tener la capacidad de encaminar paquetes de un lado, porque tiene que tener esa capacidad de enviar pacotes de un lado para el otro. Esa sería la primera pregunta, pero me gusta porque ustedes implementaron en Linux y Debian también. ¿Existen también versiones, digamos, de equipos de marca que no voy a mencionar que ustedes hacen este trabajo? El SIT por sí, no sé. El 464, el NAC64, sí hay equipos de marca que hacen, lo hacen bien. Por si acaso hay que implementarlo como cajas, ¿no? Sí. Por si acaso debemos implementarlos como cajas, ¿no? Como dinos. Nada más. Esa era mi duda. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono y despejar su duda? ¿Alguien quiere usar el micrófono para tirar alguna duda? Bueno. Muy bien. De nuevo, les comento que este material está disponible en el sitio de LACNIC para que ustedes puedan descargar y el enlace también para que ustedes puedan instalar para que ustedes puedan guiarse ahí para hacer un laboratorio como este. Vamos a hablar un poco ahora sobre el 464XLAT. Este tema es un poco más extenso que el otro, pero no es por ser extenso que sea un algo complicado. Vamos a eliminar algunos mitos, algunas informaciones falsas sobre lo que es la implementación del 464XLAT. Estaremos hablando aquí del escenario ISP. Ahora ya dejamos lo que es Data Center y vamos a empezar a mirar lo que es ISP. El 464XLAT está padronizado por el RFC 686877 y es, bajo mi punto de vista, una de las mejores técnicas de transición de IPv4 a IPv6 que hay. ¿Por qué? Porque el 464XLAT ofrece la posibilidad de entregar el IPv4 como un servicio al usuario. Y el usuario tiene solamente IPv6 en su conexión de última milla. El ISP entre el BNG, que es el concentrador de red, y el usuario tiene solamente IPv6, no existe IPv4 aquí. Es una pila de direcciones menos para preocuparnos, vamos a entregar el IPv4 como servicio. En este escenario, la CPE va a trabajar como un CELAT, que es el traductor que está al lado del usuario. Y el concentrador va a trabajar como un PLAT, que es un traductor también al lado del concentrador. Básicamente, el 464XLAT usa un concepto de NAS64 con DNS64 y más algunas zonas para proveer la conectividad de una punta hacia la otra punta, independientemente de cuál sea el protocolo. Esto no depende de la topología del ISP, porque algunos tienen el router de borde, el router de agregación, el concentrador de conexiones o BNG, el concentrador de conexiones o BNG. Pero una cosa que es común a todos es el uso de la CPE. Todos los ISPs usan CPE en sus usuarios. Y esa CPE es la que va a hacer la interfaz del usuario para que el usuario pueda tener conectividad en el IPv4 aunque reciba solamente el IPv6. Vamos ver aquí un ejemplo de cómo sería una topología. Aquí tenemos las conectividades de Internet. Yo puse por separado solamente para que se quede visual. Tenemos la Internet en el IPv6 y en el IPv4. Vienen por el mismo camino, quizás por dos vías distintos, pero están ahí separadas solamente para que se quede visual. Tenemos el BNG, obviamente aquí omitimos lo que es el router de borde, el router de agregación, FIRO, cualquier otra cosa. Tenemos el BNG y tenemos el PLAT, que es el que va a hacer la traducción. Entre el BNG y el CELAT, que es la CPE del usuario, tenemos apenas IPv6. En la CPE del usuario, tenemos conectados distintos dispositivos, desde impresoras, máquinas, computadoras, smart TVs, computadoras, notebooks, tablets, independientemente del protocolo. Porque en el segmento de red interno, la CPE del usuario, la CPE le va a entregar al dispositivo direcciones IPv4 y direcciones IPv4 privadas. El dispositivo sigue recibiendo IPv4, pero ¿cómo funciona este IPv4 si no tenemos IPv4 entre el concentrador de acceso y la CPE? Este pacote IPv4 se encapsula para que se encamine por la red IPv6, directamente al PLAT, que va a tratar de hacer el NAT de este pacote y enviarle a la red. Vamos entender un poco mejor cómo hicimos que funcione esto. Quisimos usar la simulación IPv4, que es el mismo software, muy bueno, y usamos ahí un CHR MicroTik. ¿Quién es que conoce MicroTik? Pocos. ¿Quién usa? ¿Quién usa? Son pocos. ¿Ten más usan que conocen? Eso es bueno. Usamos también un Linux Debian, un Debian 10 con el Zoom haciendo el 464XLAT y el Bind9 haciendo el DNS64. Y también tenemos una CPE con el OpenWRT. ¿Quién conoce este software? OpenWRT. ¿Quién conoce? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Tenemos varios que conoce. Para mí, este es el mejor software o firmware que existe para CPS. El más completo, el más completo, que tenga la mejor gestión. No es algo tan fácil de operar, aunque tenga una buena interfaz web. Pero, obviamente, ocupa un conocimiento adicional por sus diversos distintos recursos que tiene. Como por ejemplo, firewall, protecciones y un montón de cosas. Pero es de los mejores que hay y tiene soporte a muchísimas CPS. ¿Ok? Vamos a darle una mirada antes en el diagrama final, que es ese diagrama. Y después vamos a volver a lo que realmente nos interesa, que es cómo hicimos eso funcionar. Tenemos ahí lo que es Internet IPv4, IPv6. Vamos directamente al borde. Bajamos al borde. Bajamos al BNG. Ahí eliminamos un router de agregación porque no hacía sentido en el diagrama. Del BNG tenemos la conectividad con la CPE del usuario. Y todo lo que es IPv6 viene directamente de la CPE al BNG. Del BNG sube al router de agregación y del router de agregación. Ahora lo que es IPv4 encapsulado por el 464XLAT viene también al BNG. Pero aquí en el BNG tenemos una regla de agregación para encaminar todo lo que tenga como destino. La red que estamos usando para traducción. Alejandro allí por la mañana nos mostró un diagonal 96. Y todo lo que sea con destino a ese diagonal 96 ya sabemos. Es paquete que ocupa traducción. Entonces vamos enviarle al traductor. Enviamos al traductor que va a tratar de hacer la traducción. Y va a mandar para el borde donde tiene que irse. A la vuelta, obviamente como hicimos el NAT, el paquete sale en su encabezado con la dirección IP de origen, la IP del JOO. Entonces, el destino, cuando tenga que contestar, responder la solicitud, le va a enviar nuevamente al JOO. Que al analizar su tabla, va a saber que ese paquete pertenece al IPv6 versión X. Y le va a tratar de enviar nuevamente a la CPU correspondiente. Y esa CPU correspondiente le va a entregar el paquete al dispositivo. Y ahí colocamos un equipo adicional en la infraestructura de red que la mayoría de ustedes tienen. La mayoría de ustedes tienen una infraestructura de red así y solamente pusimos un JOO aquí, haciendo un bypass de lo que es la traducción. Y ahora vamos volver a esta laminada. Para este slide, para el Pilate, que es el JOO, vamos usar un diagonal 96 para el NAT64, que puede ser el 64 FF9. Para el NAT64, puede ser también un otro que a ustedes les guste. No hay problema de la asignación que el LACNIC les hizo, solamente apartar un barra 96. Y reservarlo para esa finalidad. Direcciones IPv4 disponibles, direcciones públicas para el NAT. Porque ahí no podemos ponerle directamente en el JOO para que él pueda usarlas en el proceso de NAT, en el proceso de traducción. Vamos usar el JOO como software para el NAT64 y el Bind9 para el DNS64. Para la CPE, lo que necesitamos? Precisamos de una CPE que suporte el OpenWP con un paquete 464XLAT y la conectividad IPv6 entre esa CPE y el concentrador. Y aquí yo abro un paréntesis porque es muy importante hablar sobre este tema de las CPEs. Muchos ISPs todavía siguen comprando CPEs que no tienen nada de soporte a IPv6 y eso es una de las peores cosas que un ISP puede hacer. Les puedo decir que, aunque sea interesante ahorrar unos pocos dólares por una CPE que no tiene IPv6 porque es una CPE un poco más barata, ustedes deberán invertir más plata en soluciones para prolongar o para extender la vida del IPv4. Que son soluciones de Carrier Grade NAT, que son soluciones carísimas de licencias, de hardware, de software, no sé, en la casa de los 30 mil dólares para 20 gigas de tráfego. Eso fuera, sin contar, las IPv4 públicas que deberán comprar. ¿Quieres agregar algo, por favor? ¿Te gustaría agregar algo? Hola, hola. Yo quería hacer un breve comentario sobre este caso, señor Gennat. Unas pocas experiencias. Yo tuve dos. Es muy doloroso, no es que sean muy pequeños, no quiero que nadie se sienta abogado, pero hemos visto ISPs son chicos y quieren cobrarles por soluciones de CGMAT de 100 mil dólares hasta 600 mil dólares, y son con algunos millones de clientes. Entonces, tenemos que ver la estructura de los costos y eso, pero lo que quiero llegar es que, muy probablemente, ISPs pequeños no necesitarán de soluciones de CGMAT, lo lógico sería ir a la IPV6 y sustituir a soluciones de CGMAT y usar las soluciones de CGMAT de 100 mil dólares, porque son las cajas dedicadas a estas funciones de CGMAT, porque finalmente va a ser más caro hacerlo manteniendo esta CGMAT, porque es caro justamente, cuanto más a gente extender la vida de IPV4, más CGMAT vamos a ocupar y más IPV4 públicos vamos a extender lo que es NATEA. Y sabemos que una regla común y común de mercado es que cuanto menos tenemos oferta de un determinado producto, más se sube el precio, y hoy estamos con bloques IPV4 y los bloques IPV4, y cuando metemos en CGMAT, Jordi tiene muchísima experiencia en eso, con los bloqueos que el CGMAT y otros seguidores hacen con las IPVs compartidas. Entonces no es inteligente hoy ahorrar, aunque sea 3 o 5 dólares en una CPE que no tiene soporte y que no tiene suporte de IPV6, más allá de eso, estamos tratando ya que solamente el protocolo IPV6 tiene muchísimos años y todavía no hemos podido llegar a un punto donde podemos decir que mira, ya no ocupamos más, tenemos una red 100% independiente en IPV6, no ocupamos más el IPV4 para funcionar. Ya ha pasado muchísimo tiempo y no hemos podido decir eso todavía. ¿Por qué? Porque seguimos invirtiendo mal. ¿Por qué? Porque continuamos a investir errado. Ese es el error. Investimos mal. Y un CPE que se compre hoy, 5 o 4 PV6 de baja calidad, posiblemente lo tendrá que reemplazar y, posiblemente, deberá ser sustituído en dos años. Y tendrá que invertir en otros CPE. A lo mejor, si hacemos bien las inversiones, vamos invertir una única vez y podremos solucionar de una vez el problema. Y hablando de lo que son CPEs, en el concepto de 464XLAT, les traigo un otro punto de reflexión que es que la mayoría de los fabricantes de CPEs no se ha dado cuenta todavía que el 464XLAT es una de las mejores técnicas de traducción, de coexistencia y migración del IPV4 al IPV6. Y por esa razón, la mayoría de los fabricantes no tienen suporte al 464XLAT. Pero ¿por qué no tienen? Nuevamente, regra del mercado. Si yo pongo a la venta esta botella de agua y me compran, yo voy a comer más y más y más y más. Pero si yo pongo esta botella de agua a la venta y no me compran, yo le voy a vender y no le voy a vender más porque no hay quien me quiera comprar esto. Entonces, los fabricantes empezarán a darse cuenta de que tienen que implementar el 464XLAT a partir del momento que los consumidores empiecen a pedir esto. Entonces, yo voy a comprar 200, 300, 1000 CPEs, pero sí o sí tienen que tener soporte al 464XLAT. Entonces, esa gente que fabricantes y tomas, resellers, van a empezar a moverse para poner ese soporte al 464XLAT también en sus CPEs. Volviendo a nuestro diagrama, en el concentrador microtik tenemos en la parte de WAN, el nombre como WAN, pero es APLIN, en la parte WAN tenemos conectividad IPv4 e IPv6. En la parte LAN, aquí, en este escenario, usamos DHCP versión 6, pero de igual manera se puede usar el PPTUE, que funciona y funciona muy bien. Las rutas, ruta por defecto en IPv4, ruta por defecto en IPv4, ruta por defecto en IPv6, y una ruta adicional, direccionando los paquetes de NAT64, que son los paquetes con destino a la red 64HP 9P2, y son los puntos diagonal 96. El JUR va a hacer la traducción y le va a enviar ese paquete traducido a la red. En el PLAT, ocupamos el JUR para el NAT64 y el BIND9 para el DNS64. Y vamos a darle una mirada en el diagrama en el laboratorio. Ahora vamos a darle un vistazo en lo que es esa parte del laboratorio. Aquí tenemos nuestro border, tenemos un concentrador, un BNG, tenemos una CPE y una estación. Y aquí está el JUR. Vamos a darle una mirada como hicimos eso funcionar. Vamos a darle una mirada como hicimos eso funcionar. Como hicimos que funcionara? Tem el endereçamiento de portas, portas. Vamos abrir otro Winbox. Bueno. Bueno. Aquí. Ese es nuestro border de red. Aquí tenemos direcciones IPv4 obviamente. Tenemos direcciones IPv6 también. Están todas documentadas. Todas ellas están documentadas. En la parte de rutas. En IPv6 es lo que nos interesa. Tenemos esa ruta que es la 64FF9B que está siendo recibida del BNG. Y también tenemos las rutas estáticas de los rangos que estamos usando para la entrega interna. Tenemos aquí una ruta del JUR, IPv6 address. Y tenemos aquí una IP versión 6 para el JUR también. Y tenemos una IP versión 4 para el JUR también. Que está en la interfaz EDR5, 25010, la IPv4 del JUR. Bueno. Ahora. Vamos a darle una mirada en el concentrador. Ese nos interesa muchísimo. Ese nos interesa mucho. Ese es el concentrador. Ese es el concentrador. Ese es el concentrador. Aquí tenemos. Aquí tenemos los enderezos IPv6 de AppLink y una dirección. Un enderezo conectado al JUR directamente. Por esa interfaz EDR4. Y es por donde vamos a enviar los paquetes que se traducirán en el JUR. En IPv6 Routes tenemos algunas rutas. Aquí tenemos esta ruta que es la ruta del 64F-P9B. Es el rango específico para la traducción y estamos enviando al JUR. Aquí tenemos lo que pueda llegar a esta red de 64F-P9B, 2F-P9B, 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 2F-P9B. que son intervalos IPv6 a nuestra CPE y tenemos atribuido ya un barra 56, ¿cierto? Ahora vamos a darle una mirada en la CPE, la CPE está con la dirección 9014, déjame ver si ya está abierto. Aquí en la parte de interfaces de red tenemos recibido por la UAN IPv6, tenemos un intervalo barra 56, recibido por la UAN IPv4, ¿qué tenemos ahí? ¿Alguna dirección IPv4? Nada, no tenemos. Aquí en la interfaz LAN red interna tenemos un bloco barra 60, direccionando la interfaz y obviamente entregando direcciones IPv6 globales a los dispositivos que allí están conectados. Y tenemos un IPv4 privado con DHCP obviamente con DHCP obviamente. El dispositivo no sabe que está pasando por un 464XLAT cuando envía paquetes a redes IPv4. Y tenemos aquí el 164 que es el 464XLAT. Aquí en la parte de sistemas, obviamente no me va a cargar porque no tiene conexión, no sé si me va a cargar, 464XLAT. No, no me va a cargar. Pero aquí en la parte de software, solamente meterle ahí el 464XLAT, descargar el paquete, y después de eso automáticamente el IPv4 ya le va a crear una interfaz virtual para el CELAT. Todo automático. Y el dispositivo, que es una estación, con Ubuntu desktop 16.04, aquí estuve jugando incluso con algunas direcciones muy conocidas en IPv4. Yo le di aquí el comando, voy a repetir el comando, le di un di que es a ipv4.google.com, o sea, yo quiero saber cuál es el IPv6 del dominio ipv4.google.com, y ese dominio no tiene IPv6 configurado, solo tiene IPv4. Entonces, ¿cómo voy a tener una respuesta de IPv6 a un dominio que no tiene IPv6? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién me va a dar 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 la respuesta? Nadie sabe. Ninguén sabe. Jordi sabe, pero no quiere responder. DNF64. Recuerden que Alex estaba comentando temprano sobre las respuestas fake o DNF64 le da a alguien que pide una respuesta y IPv6 a un dominio que solo tiene IPv4. Entonces, el DNF64 es el responsable por esta información que está ahí. Entonces, el DNS-64 es el que me da esa respuesta. Y como tenemos en el concentrador una ruta que dice que todo lo que sea con destino a 64, el IPv4 se va al PELAT, obviamente aquí podemos acceder al sitio IPv4.google.com. El dispositivo recibe IPv4, recibe IPv6, pero la ONU no tiene nada de IPv4 configurado. Aquí en este escenario estamos entregando el IPv4 como un servicio. Y el NAT de ese IPv4, ¿quién lo hace? ¿Quién hace ese NAT? Es el Jull. El NAT de ese tráfico IPv4 es el que está haciendo. En la CPE es completamente transparente. Pega el pacote, envía para el Jull y el Jull hace todo el trabajo. Y de igual manera, quiero acceder al sitio IPv6.google.com. También me va a cargar porque también tengo IPv6 global configurado. Preguntas. Preguntas. Ya estaba aquí, ya estaba chateado porque nadie preguntaba nada. Yo hablo por los codos. Yo hablo por los codos. Soy Douglas. Una buena pregunta que usted... Una buena pregunta que usted... ¿Quién dará la respuesta al DNS? ¿Quién irá a hacer lo NAT? Cuando usted mostró un diagrama de la caja de Julio, es muy similar a la topología que se usa con la caja de C-NAT. Es casi la misma cosa. Y viene una segunda pregunta ahora. Digamos que, por balanceo de carga, por alta disponibilidad, se quiera colocar dos cajas de Julio. Como esto es tratado, creo que esté relacionado con el Bloco 64, no me acuerdo de esto también, que tiene que definir uno rango para uno o tú, otro rango para otro tú, no es lo mismo. ¿Por dónde va a salir? Esa sería la pregunta. Y complementariamente, como yo sé, por ejemplo, hacer los blocos de conectividad, como yo hago para afuera? Por ejemplo, si tú usas una puerta de P-4 para afuera, yo necesito rastrearla, ¿cómo yo hago para rastrearla? Buena pregunta. ¿Hay posibilidad de usar el mismo Bloco, de usar SMP para que en IPv6, para que cada paquete salga por un lado y hacer un balanceamiento de carga? ¿O también se puede segmentar el Bloco, usar protocolos de agusteo? Y también tiene su propia parte de Logs y también se puede exportar estos Logs a un SISLOG. Entonces, hay ahí la parte de Logs, donde están todas las asignaciones de puertos y P-4 de salida para cada conexión en IPv6. Porque, Wesley, tenemos una pregunta de Henry Godoy, que está de la forma remota. Un abrazo, Henry. Un abrazo, Henry. Dice, Wesley, con tu experiencia en ISP, ¿cómo podemos aumentar la adopción de IPv6 en los CPS? El problema sería el usuario que no cobra su ISP por entregar IPv6 en su sustitución. La responsabilidad bajo mi punto de vista de implementar IPv6 y de hacer con que IPv6 funcione y que tenga la mejor adopción es del ISP. Entonces, cuando el ISP deja que el cliente pueda elegir cuál es la CPS que quiere comprar, obviamente, ¿quién aquí cree que el cliente va a elegir la mejor CPS o la más cara? Entonces, no podemos delegar esa responsabilidad al cliente. La responsabilidad tiene que ser del ISP. El ISP tiene que tener esa consciencia y tiene que tener esa consciencia y, obviamente, tiene que educar al cliente, concientizar el cliente de que todo lo que se está entregando junto con el servicio de conectividad es lo que va a hacer con que el servicio de Internet sea un excelente servicio, sea un buen servicio, sea el que el cliente está pagando y que le pueda sorprender al cliente. Entonces, en la mayoría de las veces, yo veo, principalmente porque a mí ya, creo que ya quedó claro para todos ustedes aquí, me gusta enseñar y capacitar a hablar con los todos. Y yo veo que la gente de los ISPs no usan las herramientas disponibles en el mercado como videos, e imágenes, Instagram, por ejemplo, para conscientizar los usuarios. Hace un tiempo, yo hago parte de un grupo en WhatsApp de pilotos, porque yo soy piloto de avión, y en ese grupo hay un ingeniero de seguridad de Meta, Facebook. y en Estados Unidos. Nos estábamos hablando y platicando sobre lo que es IPv6, y comentaba que ya estaba con implementación total de IPv6, que tuvieron que revisar todas las políticas de seguridad, y otro piloto del grupo nos preguntó, pero ¿qué es IPv6? Él no sabe, porque no sabe, porque seguramente el ISP no hizo una concientización. Y nosotros nos encontramos que un ISP hoy en día que no entrega IPv6 es como un piloto de avión que decide no usar más GPS para navegar. Yo quiero navegar solo usando cartas, mirando las estrellas, haciendo cuadrantes así, y encima y ahora. O sea, dejamos de usar el GPS y el auto piloto del avión y pasamos a volar rudimentariamente. Es exactamente así. El ISP hoy en día que no entrega IPv6 está dejando de entregar al usuario lo que el usuario está contratando. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es el servicio principal que el usuario contrata para ustedes? Conexión a la Internet, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo estándar de Internet? ¿Es el IPv4 o IPv6? Jordi, ¿cuál es el protocolo? El estándar. Entonces, si dejamos de entregar al IPv6, estamos dejando de entregar una parte del Internet al usuario. Entonces, no estamos contratando. ¿Es como comprar 10 kilos de harina y llevar solo 5? Y no 5 más, porque hoy 70, 80% del tráfico es IPv6. Entonces, el usuario está llevando la capacidad y cantidad de tráfico que podría estar utilizando en IPv6. Bueno, aquí ya hicimos ese repaso, ya vimos que funciona, pero ¿cuál es la magia que está por detrás de eso funcionando? De todo esto, déjame ubicar aquí mi terminal nuevamente. Aquí en esta máquina de Jules, yo tengo tanto el Jules como el Bind 9 ejecutando el servicio de DNS-64. Entonces, vamos dar una mirada en el archivo de Bind. Named.com.options. Named.com.options. En el archivo de DNS-64, escuchando de todos los lados, permitiendo consultas de todos los tipos de todos los lados, y tenemos la entrada del DNS-64 para el 64FF9. Entonces, aquí, en esta parte, el Bind va a hacer o va a crear entradas DNS en IPv6 para dominios que tengan solamente direcciones IPv4 configuradas en sus entradas DNS autoritativas. Aquí, yo puedo usar una IP, un rango diagonal 96 de mi asignación de LACNI, de lo que me entrega LACNI, de lo que me entrega LACNI, de lo que me entrega LACNI. El Bind.sh está haciendo lo siguiente. Subo el módulo de kernel, de lo que me entrega LACNI, de lo que me entrega LACNI, de lo que me entrega LACNI, de lo que me entrega LACNI. Tanto para ICMP, como para UDP e TCP, también. Y, obviamente, en el sitio web de LACNI, hay un montón de material de consulta que va a ayudar a configurar esto en el escenario real de ISP. Pero para eso, básicamente, estamos haciendo un NAT a ese IPv4, obviamente, privado, porque estamos en laboratorio. Pero aquí entrarían los IPv4 públicos de ustedes. Aquí tenemos el Jules Stats Display. Aquí nos muestra las requisiciones recebidas, las traduciones que fueron ejecutadas y todo eso. Entonces, el Jules recibe el pacote en IPv6, hace el NAT, envía la red IPv4, el pacote vuelve otra vez, hace nuevamente la conversión para IPv6 y le envía a la CPE. De una manera muy, pero muy simple. Puedo usar el Jules en ISP, sin ningún problema. Tenemos ISPs que están usando en implementaciones, algunas, obviamente, implementaciones chicas, porque las CPs no tienen tanto suporte al 464x, pero sí se puede usar. Puedo usar el Zoom en un escenario de una universidad o de una empresa, sí se puede. De hecho, el compañero Henry que estuvo ahí enviando preguntas por el chat, tiene una implementación una de las más lindas que he visto en ambientes corporativos, en redes corporativas en el ambiente de la universidad. Los dispositivos reciben solamente IPv6 y tienen acceso a todo. Funciona muy bien. Es un escenario donde se mueve bastante tráfico porque es una universidad de un tamaño interesante, tanto en el número de alumnos como en el número de dispositivos que, a veces, son dos o tres por cada alumno. Bueno, déjame ver si me falta algo más. ¿Alguien quiere probar el acceso del SIT? A ver si funciona. Bueno, tenemos ahí un tiempo para preguntas. Son tres y media. Tenemos tiempo para preguntas sobre implementaciones de 4, 6, 4, 6, LAT, JULI. Contribuciones, si quieren agregar algo, hacer algún aporte a su escenario de cómo están implementando IPv6 en sus redes. Me gustaría mucho saber cuál es la experiencia de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Por favor, presente-se, por favor. Nome, país, empresa, para que todos podamos conocer ustedes. Ok. Soy Sergio, de Telecel, de Bolivia. Ahora estamos en un proceso de implementación de IPv6. Pero hay un poquito para entender cómo esto integra la recomendación del sistema completo, tomando en cuenta la parte del provisionamiento. Estamos viendo la parte del tráfico y también de consumo. Entonces, tenemos el provisioning IPv6 en el portal creativo. Hay varias cosas para llevar en consideración a la hora de tomar una decisión gerencial para poder, y por un camino u otro. Estamos en esta etapa y lo que está nos impediendo es el provisioning IPv6. O sea, como es una empresa grande con tráfico, o sea, acima de un tera, cada variable influye. Entonces, a recomendación, los comentarios sobre las implementaciones para ISPs grandes que tengan ecosistemas más complejos, ¿cuál sería la recomendación para tomar un camino más adecuado? Bueno, la primera cosa que yo recomendaría, y con certeza ustedes tienen, es un software de gestión de CPS, un CVWMP, para hacer esta parte de provisioning. Porque como tenemos diferentes tipos de CPS con diferentes modelos de configuración, si la CPS suporta el TR-069, es muchísimo más fácil hacer allí la implementación, crear el escrito, el perfil y hacer con que el TR-069 haga esta tarea de aprovisionar y configurar. Esto es una de las formas más sencillas actualmente de implementar el IPv6 si el técnico instalador no habilita el IPv6 en la ONU o en la CPE, es usando el TR-069. En la parte de bill-in, yo entiendo que la mayoría de los sistemas hacen bill-in, o por el serial de la CPE o por el MAC, o a veces si usan PPPOE por el usuario, contra la CENHA y IPv6, o si usan IPv6, si usan IPv6, hacen también por ahí por la interfaz. Entonces, eso depende mucho. Creo que está en una capa un poco más abajo del IPv6, estaría más en una capa de transporte. Tal vez haya implementaciones que usan también DOCSIS, donde se monitorea directamente el cable modern, y de ahí tiran el billy, porque todo el tráfego es contabilizado. Básicamente, sería ir por ese camino. Hay implementaciones que son bien mezcladas, podemos decir así, de CPE, de marcas fabricantes, modelos diferentes. Y ese es el camino que la gente está tomando, usar software de gestión con TEA 069 y hacer el billy por la conexión y no por la IP que toma el usuario. Y justamente tenemos otra pregunta, porque en nuestro ambiente la mayoría de los clientes tienen, o sea, las cuestiones son sobre DOCSIS. Se sabe que hay dos interfaces, una de provisión y otra de tráfego. Si quieres saber un poco más sobre DOCSIS, te recomiendo buscar a Alejandro de Gilio, la lista del LACNOB, del Telecentro en Argentina, y tiene una de las implementaciones más bonitas de IPv6 con 464x LED sobre DOCSIS. Está situado en Argentina, participa mucho de nuestra comunidad, es muy receptivo y, con certeza, podrá dar algunas dicas. Inclusive, puedes poner esto directamente en la lista del LACNOB, que es interesante porque otros pueden aprender también sobre el escenario de implementación. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta remota? No. ¿Alguien más quiere hacer sus aportes? Me gustaría saber a los que están implementando, como están haciendo, como están haciendo, como están haciendo, que desafíos, que están encontrando, que desafíos están encontrando, que están encontrando, que están las dudas. ¿Cuáles son las dudas? Ahora es el momento de compartir. Ahora es el momento de compartir. ¿Alguien? No. ¿Alguien? Bueno. Muy bien. Está liberado. Está liberado. Están... No. 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 Así como en entornos de solo NAC64, sé que hace falta, pero en este caso no. Por otro lado, el tema de qué volumen adquirimos cuando implementamos IPv6 en la red. Estamos haciendo implementaciones en muchos ISPs del mundo y, por lo general, cuando un ISP cuyo tráfego es especialmente residencial, llegamos a volumes de 80, 85% y 90% de tráfico de IPv6 en la red. Esto es muy importante porque quiere decir que con 464xlats conseguimos hacer una mudanza, una transición, no una migración, sino una transición muy rápida para IPv6, reduciendo drásticamente la carga de uso de direcciones IPv4. Y dado que con 464xlats, completamente con el NAT64, esas direcciones se asignan siempre de forma dinámica, no tienes repercusiones, por ejemplo, de limitaciones de número de puertas por usuario y al mismo tiempo estás maximizando el uso de las direcciones IPv4, lo que implica que tus direcciones IPv4 en lugar de ir siendo cada vez más son cada vez menos. Y eso implica también que si necesitas menos IPv4, lo que vas a lograr es que esas direcciones las puedan transferir a otros que las siguen necesitando por las políticas de transferencia que tenemos y con esas transferencias vas a pagar tu despliegue de IPv6. Es decir, que al final estás recuperando la inversión que has tenido que hacer inicialmente. Precisamente es uno de los aspectos que cuando tú comentabas antes, que como usted decía, como es difícil encontrar CPS con buen soporte IPv6, con 4.6, 4.6, 4.6, 4.6, 4.6, y muchas veces realmente me merece la pena depender de CPS de fabricantes o puedo depender de CPS de fabricantes o puedo comprar, por ejemplo, en AliExpress, por decir algo y hacer mi propia versión de firmware. Eso es factible. Nosotros lo hacemos en clientes y al final sale y funciona muy bien. Y es mucho más barato que comprar CPS y también de mejor gestión, mejor calidad de WIPv6 en lugar de WIPv5 por el mismo precio o por menores precios. No está contado a un fabricante que tiene la posibilidad de generar la interfaz del CPE de la forma que a ti te interesa. Sí, cuando se resetea, vuelve a la configuración que quiera. Eso es muy bueno. Y sobre todo, que realmente lo que estás consiguiendo es un ahorro importantísimo, porque, como digo, parece que estás investiendo en el CPE, pero en realidad al invertir en el CPE reduces tu coste en inversión, tu CAPEX, tu OPEX, en direcciones y WIPv4, por lo cual al final suele ser ventajoso. Hay un par de RFCs, nunca me acuerdo de los dos. Uno es el RFCs, un 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 es el RFCs y el RFCs y el otro es... Ahora vuelvo y lo digo porque no me acuerdo que es el RFCs y 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 el RFCs. Se implementó en torno de 800 usuarios con IPv6 y ya tiene un tope de 700 megas solamente en tráfico IPv6. Yo creo que no es el camino que la mayoría de ustedes quiere seguir. RFC 8683 y RFC 8585. y también a los otros países, pero la pregunta es, ¿es posible que yo tenga que adoptar el 464XLAT? ¿Yo tengo que hacer de manera tranquila para toda la red? ¿O puedo hacer para toda la red? ¿Puedo hacer para una parte de la red, una parte de la red, una parte de la CERNAT? Es una pregunta con el objetivo de abrir la discusión, porque sabemos que las personas de ESP son todas muy desconfiadas de todo, entonces yo quería propor un tratamiento de este tema. En la misma red, no creo que sea interesante hacer, ni que sea una implementación interesante, pero sí, un otro VLAN de servicio, y le vas asignando a los clientes, sí, usted puede atribuir a los clientes un VLAN de servicio, por ejemplo, y estos clientes de este VLAN tienen el 464XLAT, y el otro VLAN tiene el PPPOE o el de HCP, con dual stack, con pila dupla, y sí, eso es lo que yo pienso, porque no tenemos una bala de prata, ¿cierto? Las mejores soluciones para los CERNAT, las mejores, aquellas que no encaixan usamos otras solución, y eso es la inteligencia de la tecnología. Entonces, podríamos usar una parte de acá, una parte de aquí, una parte de lá, solo para tranquilizar, ah, no, tenía que ir a toda mi red, y eso acaba siendo como un obstáculo que pasa con que los ESPs protéren más o más, no es ese objetivo. Y ni en doble pila, hasta una implementación en doble pila, en dual stack se puede hacer por partes. Entonces, al inicio hace un buen laboratorio, comprobar que todo funcione, ok, y listo, entonces ahora voy a virar ese nodo. Y ahí, implementas ahí, por la madurada, hacer la implementación y cambios para que tenga el más bajo impacto posible, y listo, ya tienes un nodo en IPv6. Y pronto, ya tengo un nodo en IPv6, ahora voy a concentrar mis a tener todo migrado. El detalle es que la gente quiere hacer todo de una sola vez, y de una sola vez, es imposible. Pero tampoco es inteligente y no es inteligente, porque cuanto más tiempo dejamos, más crecemos la red de IPv4 y cada vez más crece la red de IPv4 y cada vez más se puede migrar todo para el IPv6. Entonces, empezamos migrando algunos nodos, las nuevas implementaciones, ni caso de usar solamente IPv4, si voy a abrir una nueva ciudad, de nuevo nodo, doble pila o 464XLAT, ya implementar con IPv6 porque es un lugar a menos para preocuparme mañana cuando quieras hacer el cambio. Entonces, si hacemos así, si hacemos así, es más fácil la tarea. Respondiendo un poco a lo que decía Douglas, precisamente una de las cosas que nosotros recomendamos es, evidentemente, hacer un buen análisis de la red existente, porque, por mucho que digamos que la mejor tecnología es 464XLAT, no siempre vas a poder desplegar 464XLAT, en día 1 en toda la red. Y no me refiero a hacerlo overnight, porque, evidentemente, hay que hacerlo con una cadencia que te permita, digamos, sobrevivir a incidencias, y no saturar un helpdesk, etc. Pero lo que sí que es muy importante es determinar si realmente compensa, decidir optar por una sola tecnología o buscar una mezcla, por ejemplo, de que CPS tienes, que fabricantes que soporte te dan. En un caso reciente que nosotros estamos desplegando IPv6 ahora, lo que hemos hecho es, básicamente, por supuesto, hacer una buena capacitación al cliente, estudiar la red, analizar todos los elementos de la red, desde los CPS actuales hasta CPS que están en proceso de compra, equipamiento actual en la red, equipamiento a ser comprado o en proceso de compra, y decidir en función de eso, que parece, digo parece, porque en una primera fase es una análisis, muy teórica, digamos, que pueden ser convenientes. Entonces, una vez que haces eso, tienes que ver también el tema del plan de diseñamiento fundamental, hoy no hemos tocado el tema del plan de diseñamiento presupuesto, esto es algo fundamental, y implementar incluso un piloto, decir, vamos a ver, por ejemplo, si hago dual está puro, si tengo suficientes direcciones IPv4, porque si no, esto es imposible, y desafortunadamente, esa es la mayoría de los casos, o si no voy a una mezcla, porque ya hay carga y brainat, de carga y brainat, en modo dual está, con lógicamente direcciones IPv4 privadas y globales IPv6, si hago un DSLite, un MAP, un MAP e un MAP, o si hago 464KisLAT, y además en cualquiera de estos casos ver si esa implementación de DSLite, de MAP o de 464KisLAT la puedo hacer con un software que ya trae el CPS, o tengo que diseñar el CPS. No tengo que diseñar mi propia versión de firmware para los CPS, optar por algo que ya esté en el mercado, como puede ser OpenWRT, si son CPS, supongo que eso guarda. El próximo paso es hacer un piloto de laboratorio y testar las diferentes alternativas, ver cómo se comportan con tu ACS, con tu software de gestión, comprobar el funcionamiento, ver que cosas fallan, que cosas no fallan, no debería de fallar nada, evidentemente, si falla seguramente es un problema más de cómo lo estás en el mercado. Y ahí el siguiente paso ya es un piloto de producción. Ahora bien, en esas fases, lo que vas a determinar es, como digo, en función de escenarios de equipamiento que tengas en la red y de soporte de los CPS, vas a determinar si aunque tu objetivo al final sea, teóricamente, 464XLAT, que yo, desde luego, apuesto por ello, si te interesa que en una primera fase sea 464XLAT o te debes de permitir el lujo, de decir, resulta que tengo un 30% que va a poder ir con 464XLAT o un 0% que vaya con 464XLAT, pero sí que puedo tener un 90% o un 100% que vaya con DCLAT o carry-grade NAT, con IPv6, etc. Y decidir si en un plazo razonable de tiempo, un año o dos años o menos, porque a veces son cuestión de meses, puedo tener esa versión de firmware con 464XLAT y hacer, digamos, una doble transición o una transición en dos pasos. Eso es lo que, en principio, a priori, puede parecer como que echa un poco para atrás, que dices, ¿para qué voy a hacer dos pasos? Al final sale ventajoso, porque, como digo, con 464XLAT se van a sobrar el 464XLAT y van a pagar ese cambio y mucho más. Muchas gracias. Wesley, hay dos comentarios de participación remota. Ambos son de Henry Rodoy. El primero es que vimos muchos ISPs que acaban entregando IPv6 con doble pila, pero aún se resisten a ativar sus propios servicios básicos como DNS, correo electrónico, que aún solo responden en IPv4. El siguiente comentario es, con respecto a Jul, con respecto a una pregunta publicada sobre la auditoría, Jul proporciona un registro completo de todas las traduciones 464XLAT y puertas atribuidas en una demanda. Gracias. Ahí respondiendo a la pregunta de Douglas sobre la pregunta de Douglas sobre la pregunta de Douglas. ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? Bueno, entonces, me resta agradecerles por la paciencia y también por la colaboración y la participación de todos ustedes con sus preguntas y sus preguntas. Yo estaré por toda la semana en el evento, cualquier duda, si quieren, acérquense a mí y estaré ahí, solicito para que podamos platicar un poco sobre las implementaciones de IPv6. Gracias. Gracias.